Absorb 130 con Roll Defender. Máxima seguridad. Reflejante de alta intensidad. El módulo frontal cuenta con una lámpara de destellos de alimentación solar que lo hace visible a gran distancia. Sistema que absorbe la fuerza del impacto de los vehículos mediante el giro de una serie de rodillos que redireccionan el automóvil al arroyo vehicular, reduciendo el índice de mortalidad y la gravedad de las lesiones en carretera, vías de alta y baja velocidad. Se complementa con elementos preventivos opcionales como Dialetón Núminus, Hito 76 Super Flexible y Baliza Brío 105. El Absorb 130 cuenta con dos contenedores flexibles interiores de alta resistencia al desgare. El ensamble de los contenedores flexibles interiores de cada módulo se llena con agua hasta el 80% de la capacidad del contenedor exterior. Se extrae el aire que queda en el ensamble de los contenedores flexibles interiores. Se cierran herméticamente mediante una tapa con válvula de alivio de presión y se plega el ensamble al interior del contenedor exterior. Contenedor exterior de plástico rotomoldeado. No hay pérdida de agua por evaporación. Tapa de cierre hermético con válvula de alivio de presión. Los contenedores exteriores de los módulos están fabricados con polietileno de media densidad con protección contra los rayos UV que ofrece una gran resistencia por la exposición al medio ambiente. No requiere de mantenimiento para rellenarse con agua. Mayor seguridad en carreteras y vías de alta velocidad. Mayor seguridad en carreteras y vías de alta velocidad. Mayor seguridad en carreteras y vías de alta velocidad.